Y tenemos a nuestro siguiente invitado ya en línea, es el abogado Sergio Hop Ojov. Él nos va a decir exactamente cómo se dice su apellido. Él es coordinador de la Dirección de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Además es docente y publicó el informe de la Comisión de Solidaridad con los Pueblos en Defensa de los Derechos Humanos. Que bueno, estuvieron en la provincia de Jujuy entre el 13 y el 15 de julio de 2022 y realizaron un informe realmente escalofriante, podríamos definirlo, ¿no? Olivera Ursen, Marínez Monzón, los saludamos. Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Hop, ahí está. Ahora sí. Como se escribe nomás. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Segundo, sí, lamentablemente, como vos decís, en este nuevo relevamiento que fuimos a hacer a Jujuy, este es el capítulo tercero de las idas a Jujuy, porque ya el año pasado empezamos a recibir por distintos canales situaciones que se ameritaban, además de lo conocido por todos, ¿no? La detención de Milagro y las compañeras de la Tupac Amarú. En general empezaba a haber situaciones que desbordaban, a las detenciones en particular, y entonces se hizo una primera misión a mediados del año pasado. En octubre del año pasado volvimos, ahí ya relevamos 43 situaciones graves de violación a los derechos humanos. Presentamos un informe en su momento, que acompañó la presentación Nora Cortiña, Juan Grabois, distintos, bueno, Milagro Sala, distintos compañeros y compañeras del ámbito de los derechos humanos, los movimientos sociales, sindicales y demás. Y este año, bueno, regresamos, en realidad estábamos organizando la comisión para agosto, y bueno, sucedieron en el medio 16 allanamientos a movimientos sociales y casas de dirigentes y demás, y dijimos, bueno, hay que adelantar, porque lo que veíamos es que muy factiblemente esos allanamientos, en el marco de una ofensiva general que había de parte del gobierno de Morales hacia las organizaciones, podía terminar en detenciones previo a la feria, ¿no? Entonces, adelantamos para frenar eso como manera, o sea, el objetivo uno era evitar detenciones, y el objetivo dos era volver a, bueno, ver cuál era la situación respecto de los allanamientos, y lo que nos encontramos es que hicimos siete, recabamos siete denuncias respecto de los 16 allanamientos, pero vino un montón de otra gente, de organizaciones, de comunidades que se enteraron que estábamos allá, y terminamos relevando 58 situaciones muy graves de, nos encontramos un panorama realmente muy preocupante, desde infiltraciones a organizaciones sociales, pasando por detenciones, torturas, a despojos territoriales, a, bueno, situaciones gravísimas, muy concentradas respecto del año pasado, donde por ejemplo los femicidios habían tenido un lugar, femicidios impunes, donde por la participación policial o de sectores del poder, esas investigaciones quedaban en la nada, de muchas madres que están reclamando justicia por sus hijas asesinadas, esta vez lo que nos sucedió es que las 58 situaciones están casi concentradas sobre comunidades originarias que están organizadas, y movimientos sociales, o sea, se especificó la característica, el tipo de impunidad y de no respeto de garantías constitucionales, ni procesiones ni demás, sobre todo sobre organizaciones sociales organizadas. Sí, yo, como decía Mariens, el informe realmente es escalofriante, muestra un desprecio por las formas jurídicas, constitucionales, legales, de parte del gobierno de Morales que impresiona, ¿no? Pero esto, como vos decías, son 58 casos que ustedes pudieron constatar, pero además lo que da la impresión es de que es toda una provincia estructurada en favor de este proyecto político, y de excluir, digamos, es decir, utilizando normas heredadas, pero que permiten ampliar los poderes de facto, ejecutivos del gobierno, una policía muy cuestionada, como todas, lamentablemente en este país, pero muy vinculada a la violencia institucional, totalmente subsumida en la estructura del poder, un poder judicial totalmente cooptado, y digamos, sabemos que hay muchas dificultades, pero más allá de los movimientos sociales, ¿ustedes pudieron advertir algún grado de espacio de la resistencia en Jujuy? Porque realmente es como demasiado grave lo que uno ve cuando asiste a la mera lectura del informe. Sí, la verdad que los espacios de resistencia, o sea, los movimientos, las organizaciones, los partidos, todo lo que era oposición, ha sido muy golpeada y muy perseguida en Jujuy. Por ejemplo, entre las abogadas defensores está Alejandra Cejas, que era diputada peronista, y fue suspendida de la legislatura jujeña por cuestionar un pacto entre Rivarola y Morales, ¿no? Rivarola es el presidente del Partido Justicialista, que tiene un pacto de poder, un pacto bastante espurio con las fuerzas de Morales, y en ese sentido estaba como bastante abroquelado la posibilidad, y bastante cerrada la posibilidad de voces disidentes, ¿no? En el medio, los ejemplos de las detenciones de quienes integran la Tupac, también había servido de manera leccionadora, y había una gran fragmentación, hay una gran fragmentación del campo popular, por decirlo de alguna manera, y de respeto a los derechos humanos, ¿no? Una cosa muy básica. Nosotros en ese marco, por ejemplo, antes de ir, hablamos con los compañeros y compañeras jujeños, porque también, ¿no? Que vaya una comisión, o sea, para que se den una idea, nosotros como comisión nacemos con el golpe de Estado en Bolivia, que viajamos un grupo de compañeros, compañeras, colegas, a constatar que sí, bueno, que sí era o no un golpe de Estado lo que estaba pasando, y lo que nos encontramos era una situación terrible, y salimos a denunciarlo en su momento, y de hecho fuimos como de las primeras voces que desde el territorio pudimos decir, sí, hay un golpe de Estado, de hecho, estábamos sufriendo nosotros en carne propia, un nivel de persecución y hostigamiento terrible en ese momento en Bolivia. Después supimos viajar a Colombia, también en medio de la situación represiva, ahora estuvieron compañeros y compañeras en Ecuador. Digo, ese es el marco con que nace la comisión y el espíritu con que nace, y tener que ir dentro del propio territorio argentino, a otra provincia, a constatar que eso terrible que veíamos en otros países, en marcos de mucha conflictividad social, estaba sucediendo también en nuestro propio territorio, en Jujuy. Y nosotros hablamos, bueno, esto sirve, y lo que nos decían es, y sirve porque desde acá no se puede hacer nada, cualquiera que hace algo, te meten un patrillo en la puerta, te arman una causa, entonces que vengan compañeros y compañeras, no sé, en mi caso desde Córdoba, compañeros que viajaron desde Misiones, desde Río Negro, desde Buenos Aires, desde Mendoza, a poder constatar lo que estaba pasando, es bastante importante. Y en ese sentido ahora sí hay, si se quiere, empieza a haber en Germen un espacio de unidad alrededor de aquellos que plantean voces disidentes, primero porque hay una situación, como en todo el país, de mucho hambre, de mucha desesperación, donde sectores populares tienen que salir a reclamar lo que les corresponde, para llegar a fin de mes, algo tan básico como eso. Y en ese marco, que la respuesta del gobierno Morales sea la infiltración de organizaciones, el armado de causas, y la represión genera de que haya un incipiente de resistencia unificada a eso. Pero está compleja la situación, no es fácil, no es como, bueno, nosotros nos ponemos, a Alejandra Ceja de vuelta, que la suspendieron de la legislatura, también la armaron causas, la armaron causas, y como ella varios. Totalmente, está claro que es realmente una negación del Estado de Derecho, el que hay en Jujuy. Lo hablábamos con cantidad de juristas y investigadores, entre ellos Eduardo Garcesat, digamos, de la necesidad de que el Estado Federal, y el informe un poco llama a eso, a las organizaciones populares y también al Estado Federal, para que tome cartas en el asunto, digamos, ya se venció el plazo que había puesto la SID con relación al tema Milagro, pero como vos bien decís, Sergio, y lo dice el informe con una claridad, que lo vamos a recomendar mucho la lectura, porque son cosas que hay que difundir mucho, el Estado argentino como que no tiene mucho margen ya para no actuar ante lo que está haciendo Morales. Sí, y en eso es importante señalar que el Estado son los tres poderes, ¿no? Tanto el Ejecutivo, que podría, nosotros entendemos por decreto incluso, impulsar la intervención, porque lo que está sucediendo son violaciones graves de los derechos humanos, en territorio argentino, por eso le pusimos al informe Jujuy es Argentina, ¿no? Porque si no, la respuesta es, bueno, es un problema de la jurisdicción jujeña que lo resuelvan los jujeños, y no, es un problema de todos los argentinos que se estén violando los principios más básicos de garantías constitucionales, de estructura republicana del poder y demás en territorio argentino. Después, el diputado Fagioli del Frente Patria Grande, del Frente Todos, ya ha presentado hace dos meses un proyecto de ley de intervención del Poder Judicial de Jujuy, que acá yo quiero detenerme en una cosita, no sólo que el Poder Judicial de Jujuy está al servicio de Morales, sino que la estructura del Poder Judicial de Jujuy actual es inconstitucional. En la Constitución jujeña no existe el MPA, que es el Ministerio Público de la Acusación, y Morales lo crea por ley y pone a todos los militantes radicales ocupando esos cargos y lo usa como una herramienta de persecución a la oposición. Entonces, es muy grave, no es sólo que el Poder Judicial actúa cubriendo a determinado sector, sino que es una herramienta construida por él para esto. Y en eso mismo también desarmó otras instituciones como la Fiscalía Anticorrupción, en el momento que denunció un acto que entendía que al menos debía ser revisado, de contratación de los test de COVID, una empresa de Rivarola y de Morales, ¿no?, o casualidad, en el momento que la Fiscalía dice, che, esto hay que revisarlo, también por ley desarma la Fiscalía Anticorrupción de Jujuy y deja sin efecto, es una locura, ¿no?, que una institución que está hecha para controlar al Ejecutivo, el Ejecutivo por ley lo desarme, ¿no? Esa clase de situaciones se están viviendo de manera terrible y también la Corte Suprema de Justicia tiene que tomar cartas en el asunto, tiene archivado ahí, cajoneado, las causas respecto del milagro que tiene que resolver, el milagro se tala, y no sólo, ¿no? Hay un montón de situaciones, por ejemplo, de femicidios y demás, que yo les venía diciendo, que están esperando que la Corte se espía sobre el tema. Sergio Jovo, abogado, integrante de la Comisión de Solidaridad con los Pueblos en Defensa de los Derechos Humanos, contándonos, bueno, lo que venimos trabajando desde hace unos meses, lamentablemente, pero con una claridad espectacular, sobre la negación del Estado de Derecho que hay en Jujuy. Desde ya, nuestro agradecimiento por ser tan claro en tus palabras, seguramente te estaremos convocando para seguir hablando del tema, esperemos que desde otra perspectiva y que realmente el Estado argentino tome cartas en el asunto, tiene todas las herramientas que vos señalas. Te agradecemos mucho la participación en el programa y seguimos conectados. Por favor, muchas gracias a ustedes. Un abrazo.